El actual presidente de la FIFA, Gianni Infantino, no quiere cometer los mismos errores de su predecesor Josef Blatter. Es por esto que el suizo se ha mostrado más comedido en una entrevista en Football Talks a la hora de elegir entre quién le parece mejor jugador, si Cristiano Ronaldo o Leo Messi. En este sentido, Infantino se ha decantado por CR7, pero únicamente porque fue el más votado en la última gala FIFA The Best. Creo que hay grandes diferencias entre Cristiano y Messi. Tienen estilos diferentes, son diferentes físicamente y son dos futbolistas increíbles. Un año uno es un poco mejor, el año siguiente es el otro y así ha sido en los últimos diez años. Ha habido una gran competencia. Oficialmente, Cristiano es reconocido como el mejor para la FIFA, ha declarado. Todavía quedan en la retina aquellas imágenes que se produjeron en octubre de 2013 en las que el por entonces presidente Josef Blatter se mostraba a favor de Messi y comparaba a CR7 con un comandante. Messi es un buen chico, a cada madre le gustaría tenerle en su casa. Es muy rápido, juega muy bien, como si estuviese bailando, es un hombre amable, es muy bueno, un buen tipo. El otro es como un comandante sobre el campo. Uno gasta más en su peluquero que el otro, pero no importa, dijo durante una charla en la Universidad de Oxford. Una imitación que provocó un auténtico revuelo.